Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Gigi Prieto y estamos en una nueva noticia de FIFA 16 Atentos todos porque nos muestran todos sus estadios oficiales EA Sports ha confirmado una lista de los estadios de FIFA 16 Entre lo que estarán de nuevo Camp Nou y Santiago Bernabéu de la Liga Española EA Sports ha hecho público a todos los campos Las licencias varían en cada edición y por eso es interesante observar que este año han dado su beneplácito Y serán los escenarios de los partidos durante 2016 Recordemos que el listado de nombres lo tenéis completo en la descripción Entre los más representativos de la Liga BBVA está el Santiago Bernabéu Camp Nou, Mestalla y el Vicente Calderón La Premier League sin duda será la que más estadios aporte como es habitual por tener la licencia De Argentina estará la Bombonera de Boca Juniors El Monumental de River Plate, este es nuevo En la Liga Inglesa estarán todos los estadios habituales Añadiendo los que han ascendido como por ejemplo el de Carrow Road de Norwich City Y el de Walthorff y el de Bournemouth También cabe destacar que estará un estadio de la 4ª División Inglesa De la Podmood como homenaje a Simon Humbert Director creativo de FIFA, ferviente aficionado al Podmood Y quien perdió la vida por cáncer a principios de este año La verdad es que también tenemos estadios habituales Y la lista completa en la descripción para que la podáis comprobar En la Bundesliga tenemos el Borussia Park del Borussia de Mönchengladbach Estadios así nuevos también los podemos encontrar en la Liga Francesa Como el Estadio del Velódromo del Olympique de Marsella O el Centro de Linkfield del Seattle Saunders Un montón de estadios, ¿no? Incluso de la Liga Saudí Miradlos Muchísimas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Chao